Gracias por ver el video 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 Ya un video Gracias por ver el video Gracias por ver el video This is how to 192 This is what to do la estrategia ideal para que a través de una real clasificación de pacientes y selección de pacientes de acuerdo a su gravedad, la red de prestación de servicios de salud, independientemente que sea de baja o de mediano de alta complejidad, tenga la capacidad de responder ante las necesidades de los pacientes. Ese realmente es el reto que tenemos en frente y les repito, el reto no lo resuelve esta resolución, la resolución simplemente es una herramienta más que ahorita entre todos analizaremos, si bien o mal construida con errores o defectos o con bondades, porque probablemente tenga muchas, nos va a ayudar a que sigamos construyendo algo que es un problema permanente, continuo y de todos los días en las salas de gente de nuestra ciudad. Y permanente y continuo no solo en las salas de gente del sector público, en las salas de gente del sector privado o en las salas de gente de cualquier parte de este país. Entonces esos 5596 definen lo que está escrito ahí, me disculpen, me recibo que voy a apagar la luz aquí. Define esos criterios técnicos para seleccionar y clasificar pacientes. Entonces en ese sentido, miren que este tema no es nada nuevo, esta no es una resolución, esta no es una resolución, esta es una circular externa que pone el Ministerio de Protección Social en 2006. Quien tenga memoria histórica, esta fue una época en la cual aparecieron medios de comunicación los famosos y ahora comillas, paseos de la muerte. Entonces los pacientes no eran atendidos en una institución, en otra institución, en otra institución. Cuando el país solicitaba atención de manera espontánea y o era trasladado a una ambulancia y esa negación de la atención generó muerte, o sea, generó mucha muerte en el país y desafortunadamente la sigue generando. Y entonces esta circular externa habló por primera vez de triaje. Les repito, no quiere decir que porque en 2006 fue la primera vez que se habló de triaje, el personal de salud no estaba haciendo triaje, claro que no estaba haciendo triaje. Posiblemente estaría mal hecho, posiblemente por eventos de selección adversa, pero se hablaba y ya se empezó a hablar del triaje. Y simplemente lo que habló el Ministerio de Protección Social fue que toda la red de atención de urgencias debería y estaba en la obligatoriedad de aplicar triaje. Aquí aparece un cuestionamiento grande, que es personal de idóneo. A la gente le entregan para triaje. Cuando yo dicto esta conferencia, ajustada en esta venta al personal médico y de enfermería, hay una situación que preocupa muchísimo. Porque viene que estamos hablando de triaje desde hace mucho tiempo, vamos a estar en las 55.96 y yo generalmente hago una pregunta y le digo al grupo médico de enfermeros que está recibiendo la capacitación a la conferencia y les pregunto a cuántas de esas personas en su pregrado, en su escuela de medicina, le enseñaron a hacer triaje. Le explicaron qué era el triaje. Le explicaron cómo se hace el triaje. Normalmente la mano no la levanta más del 5% del auditorio. Entonces miren que es un proceso de enseñanza que debería aparecer desde las escuelas de medicina, debería evolucionar hacia la vida profesional de cada uno de nosotros para que este proceso o esta actividad entre los servicios de orientación sea una actividad real, idónea y con seguridad del paciente. Y normalmente se convierte en una actividad empírica, en un turno y con personal nuevo en una sala de urgencia que muchas veces ni siquiera sabe qué es hacer triaje. Entonces este cuestionamiento siempre ha existido, esto lo cuestionamos desde hace mucho tiempo en muchas mesas de trabajo en el Ministerio de Protección Social y esto no es dar una clase, esto no es dar una capacitación, esto es un proceso de enseñanza para que esta actividad sea de criticación efectiva. Pero bueno, en 2006 simplemente dijeron, ojo, no pueden dejar de atender pacientes hasta no definir si ese paciente tiene un orgénico. Y ya generaron una alerta. Esa alerta se suma a, realmente no alerta, sino a temas de indicadores que nos regula la supersalud, nos controla la supersalud y en 2012 por ejemplo ahora que el paciente, el tiempo de atención del paciente que es clasificado y va a necesitar una atención en una sala de urgencias debe ser medido y esa medición debe ser objetiva y esa medición tiene unos tiempos y unas metas óptimas para esa atención. Y si esa meta no se cumple, supersalud pide un plan de mejoramiento y bla, 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 entonces hay que mejorar lo que está ocurriendo. ¿Estos simplemente son indicadores? No estoy diciendo que son simplemente indicadores, simplemente son indicadores con los que hay que cumplir y muchas veces se ajustan o se desajustan de acuerdo a la realidad del sistema. ¿Que hoy tengamos indicadores reales en este sentido de salud? Probablemente no. Y yo aquí quiero hacer una notación. Miren tan interesante esto, que esto también está discutido con la gente de SUPE y con el Ministerio. Entonces, esto es un indicador que ellos consideran prácticamente como un marcador de buena orden a la atención en salud pública, que es el tiempo en que después del triaje, cuando un paciente es clasificado con el triaje 12, ya vamos a llegar al punto para que la gente entienda que es un triaje 1, 2, 3, 4, 5. El tiempo que pone SUPE y la salud como tiempo ideal son 20 minutos. Entonces, cualquiera de ustedes puede llegar a un servicio de urgencia. está sentado en una sala de espera 4 y 5 horas esperando que lo clasifiquen. A usted lo clasifican después de 4 o 5 horas o 6 horas o más, pero lo atienden en 15 minutos después de que lo clasifican. Entonces, está midiendo el tiempo después de clasificación, pero ese tiempo muerto, ese tiempo perdido. De esas 4 o 5 horas en donde a cualquiera de nosotros le pudo haber pasado cualquier cosa en una sala de urgencias, ese no se está midiendo. Ese tiempo no se está midiendo como indicador. Ese indicador es fundamental medirlo. Ese indicador debería ser de obligatorio cumplimiento. Y ese indicador es crítico porque si usted llega a un servicio de urgencias o solicita la atención de urgencias, la idea es que alguien lo más rápidamente posible se dé cuenta si usted tiene una urgencia o no tiene una urgencia. Si usted está grave o no está grave. Entonces, este indicador probablemente es un indicador irreal por lo que les estoy mencionando porque cuenta en el momento en que alguien clasifica al paciente, independientemente de cuánto tiempo se le demoraron a usted en clasificar. Esto simplemente es para mostrarles que tampoco este tema es nuevo en la región ni en el mundo. Estas son unas guías de triane en el gobierno federal mexicano. Tuve la oportunidad de participar como colaborador con ellos. El punto de partida se generó a través de un doctor que ha sido una de las personas que no se ha trabajado en el mundo de triane que es el doctor Joseph Jiménez, el creador del sistema de triane español. Pero simplemente les quería mostrar esto porque ponen una definición muy cercana a qué es lo que es el triane realmente en el mundo, no en España, ni en Colombia, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, no, en el mundo. Y para que nos comparemos con alguien de la región que son los mexicanos, por ejemplo, esta gente viene trabajando muy fuerte en el tema, no solo a través de una norma, una resolución, sino a través de guías, de programas de educación médica continuada, etcétera, etcétera, desde más o menos el 2004. Cuando yo apoyé y participé a estas personas en el proceso, eso fue exactamente en 2005. Entonces miren que si vamos a empatizar en eso, nos llevaría 10 o 15 años de experiencia. Ahora la introducción puntual a qué es el triane para que empecemos a tener la perspectiva. Este proceso de triane de aplicación solo tiene una visión. Y esta visión debe ser seguridad del paciente. O sea, el triaje define si un paciente tiene una urgencia o no tiene una urgencia. Por eso quien hace el triaje debe ser una persona absolutamente capacitada y absolutamente competente y entrenada en este proceso. Y ojalá con una curva de aprendizaje medible y objetivizable. Y con unas variables que les insisto que no voy a discutir aquí porque no estamos hablando con personas que solo se dedican a atención en salud, pero las personas que están aquí en atención en salud entenderán que es lo que quiero decir. La idea es que, por ejemplo, un médico o un enfermero haciendo triaje no esté más de 4 horas haciendo triaje en un turno. Eso lo define el mundo en su literatura mundial. Máximo 6 horas porque es un proceso que desgasta, es una actividad que desgasta, es una actividad exigente. Entonces, si usted como coordinador o médico de un servicio de urgencia no tiene eso claro, pone un médico o una médica, una enfermera o un enfermero a hacer un turno de 2 horas en triaje y está demostrado que después de 4 a 6 horas la capacidad de decisión de esta persona empieza a declinar. Entonces se cometen errores críticos porque se comete el error crítico decirle a una persona, usted no tiene una urgencia y entonces esa persona tiene un mal resultado clínico o una mortalidad evitable y eso se convierte en un evento centinela y pasa lo que pasa. Entonces la seguridad del paciente es crítica en esto. Aquí no estamos hablando de contratación, no estamos hablando de tarifas. Este es un tema que afortunadamente quita eso del sistema de salud y afortunadamente muchas acciones y muchas actividades del servicio de urgencia es un tema que pasa en segundo plano y en este tema sí que pasa en segundo plano y ya van a entender por qué. Entonces la perspectiva que tiene que quedar muy clara es la seguridad del paciente y lo que el triaje define es dar una prioridad en el orden de atención del paciente de acuerdo a gravedad o definir el sitio en donde el paciente debe ser atendido. Yo quiero insistir aquí. Dar un orden en la prioridad en la atención o definir el sitio de atención del paciente. Tenemos que entender que la saturación, el doctor Gáñez mencionó el término, ese término, y me gusta que se haya mencionado de esa forma porque venimos utilizando lo mal, no es que estamos colapsados, no es que estamos llenos, no es que estamos… no. El término que mundialmente se utiliza se llama saturación de servicios de urgencia. Y a ese término saturación puede que esté mal traducido o bien traducido, se le suma un término que se llama sobresaturación de servicios de urgencia. Entonces alguien preguntará ¿qué es eso? Es cuando usted, como servicio de urgencia, como proceso de atención de urgencia, pierde la capacidad por infraestructura, por recurso humano, por capacidad técnica, por capacidad logística, de atender un próximo paciente grave. Y ante la pérdida de esa capacidad, ese paciente no va a tener ni oportunidad ni calidad de atención y se puede morir o puede tener un mal resultado. Eso se llama saturación de servicios de urgencia. Y la saturación de servicios de urgencia, en el mundo, eso tiene unos indicadores, tiene una forma de calcularlo, tiene una forma de medirla. Si hoy nuestros servicios de urgencia no de Medellín, de área metropolitana y no de área metropolitana, del país, aplicáramos juiciosamente las fórmulas de saturación, probablemente estemos en fenómenos de saturación y sobresaturación casi, casi permanentemente. Y cuando usted detecta eso y declara eso, se convierte en un problema de salud pública. Entonces, ese es un fenómeno que es real. Entonces, por eso hay que darle prioridad en atención al orden de pacientes. Viene que la atención en urgencia sería muy simple en cualquier institución, de baja o de mediana o de alta complejidad, si un paciente consultara a la vez en determinado periodo de tiempo. Entonces, el personal del grupo de atención atiende a ese paciente, resuelve lo que tiene que resolver con el paciente y llega el próximo paciente y el personal está listo para atender a un próximo paciente. Si fuera uno a la vez, o sea, en relación uno a uno médico-paciente o grupo de atención-paciente, no estaríamos hablando de triaje. El problema es que está llegando una demanda permanente a los servicios de urgencia de pacientes graves y no graves, pero una oferta que no está dando capacidad ante toda esta demanda de atención en los servicios de urgencia. Entonces, eso es lo que nos obliga a hacer el triaje. El triaje no es una consulta de urgencias. El triaje no tiene como objetivo abordar y definir diagnósticos. El triaje define riesgos y ahorita vamos a tratar de aproximarlos a eso. Y el triaje lo que trata de disminuir es precisamente condiciones clínicas que dependen del tiempo y que deben resolver el tiempo. Y en el tiempo, no me refiero en el tiempo, en el transcurso del tiempo. No, al revés. Rápidamente en el tiempo porque si no, el resultado del paciente no va a ser el adecuado. El resultado del paciente va a ser malo. Condiciones clínicas dependientes de tiempo, simplemente por mencionar tres causas principales de consulta y probablemente las principales causas de consulta en cualquiera de nuestras instituciones prestadas del virus de salud. Pacientes con infecciones o sexo, en donde la primer dosis de ese antibiótico para ese paciente debe ser aplicada en la primera hora. Es una condición dependiente de tiempo. Si el retraso de ese antibiótico se demora más allá de una hora, la morbid mortalidad y la mortalidad de ese paciente empiezan a aumentar exponencialmente 10% por cada hora que pasa. Condición dependiente de tiempo. La gente que lleva un dolor torácico a los servicios de urgencia puede tener un infarto. Si se diagnostica un infarto, hay unos momentos y unos tiempos para definir la mejor y el mejor tratamiento en el tiempo para ese paciente. El ataque cerebral o la enfermedad cerebrovascular es que más dependiente de tiempo. Entonces el triaje lo que pretende es eso. Detecte más rápido, lo más rápidamente, el paciente es el paciente más grave a los que tienen condiciones dependientes de tiempo y trátenlos de manera oportuna. No difiera sus atenciones. Y obviamente clasifiquenlos como urgentes. Porque si no los clasifica como urgentes, se le está perdiendo todo lo demás. Esto te marca dos términos que a mí me gustan mucho, que son justicia clínica. Y aquí no estamos hablando de eficiencia o eficacia, con qué recursos, menos recursos, más recursos. No. Simplemente hágalo adecuado, pero hágalo justamente con el paciente. En salud y medicina tenemos que ser justos con el paciente, tenemos que ser honestos con el paciente. Y posiblemente dedique justo a una palabra que el doctor utilizó ahora, calidez. Esa relación médico-paciente aparentemente en una actividad tan técnica como el triaje tiene que seguir existiendo. Ese contacto es corto, pero ese contacto es fundamental. La forma como usted o como el profesional en enfermería o medicina hace el triaje genera valor en el triaje. O al revés, no genera valor. Entonces a veces hay que generar guiones de atención. Porque es que si usted recibe un paciente o el médico que está haciendo triaje, recibe al paciente y la primera pregunta es, ¿Usted por qué vino urgente si usted no tiene una urgente? Y al paciente ni quiera lo han revisado. O la primera pregunta es, ¿y usted qué EPS tiene? No, es que el triaje no depende de EPS, de que tenga o no tenga papeles, que tenga o no tenga seguridad social, que sea contributivo, subsidiado, que tenga una pólita. El triaje depende del paciente, de la gravedad de ese paciente. Entonces a veces este guión que se monta para la atención del paciente en ese médico o en esa enfermera, estresada en ese proceso, genera una cantidad de cosas que no agregan valor. Y al no agregar valor, no estamos siendo justos clínicamente con el paciente. Si estamos generando riesgos y posibilidades selecciones alberto. Este término ya lo mencioné. El doctor Gañán mencionó ahora redes integradas. Esos conceptos de redes integradas, no para el triaje, sino para lo que siga después del triaje, es clave, es fundamental. Ahorita en el flujo de grama voy a tratar de mostrarles cuál es mi perspectiva y probablemente se despegue esta discusión y precisamente creo que ese es uno de los objetivos de la cátedra. Pero este tema es clave. Redes integradas, pero redes integradas tangibles, eficientes y reales. Porque es que el concepto de redes integradas va más allá de decir, venga, si usted no tiene un paciente, perdón, si usted tiene un paciente que no tiene una urgencia, venga que aquí le vamos a dar la oportunidad de atención por consulta externa. Pero si esa oportunidad de consulta externa no existe, no hay una red integrada. Si ese asegurador realmente no tiene una red real, los servicios de urgencia van a seguir estando saturados. Porque es que la forma como muchos pacientes están buscando acceso al sistema de salud, a que les solucionen el problema que no se les solucionó a través de la consulta externa, de la consulta prioritaria, de sus programas de promoción y prevención, son los servicios de urgencia. Los modelos de triaje de otros países son extrapolables. Mi conclusión es no. Es imposible extrapolar un modelo de triaje de otros países por una razón. Los modelos de triaje de otros países bien o más llamados desarrollados definen que el mismo hospital o la misma clínica es capaz de atender todos los pacientes en áreas anexas al servicio de urgencias sean urgentes o no sean urgentes. ¿Qué quiere decir eso? Señor, ¿Usted tiene una urgencia? Sí, aquí está la sala de urgencias en donde lo voy a atender. Señor, usted no tiene una urgencia, pero su urgencia no merita esta sala de urgencias. Sí, aquí al lado hay una sala de urgencias en donde hay un grupo médico, un grupo de enfermeras, una posibilidad de ayudas diagnósticas que no interrumpe la atención en urgencias, que no le quita la oportunidad a pacientes realmente urgentes, y aquí le podemos resolver su problema. Señor, usted no tiene una urgencia, pero tiene una consulta externa que se la vamos a resolver en estos hospitales. Subo al cuarto piso, que ahí le van a asignar y ahí va a haber un médico pendiente de su consulta externa. Esos son los modelos de triaje que tratamos de extrapolar de otros países. ¿Esa es nuestra realidad? No. Aquí tenemos que comulgar entre prestadores y aseguradores posiblemente para que esta red, y estos modelos sean extrapolables pero a nuestro sistema, a nuestra realidad, pero con una red efectiva. La capacidad resolutiva es crítica y la capacidad resolutiva está conectada a capacitación, a entrenamiento, y le repito, ese entrenamiento no viene en el momento después de que usted se graduó. Esa capacitación en este tema debería empezar juiciosamente desde el pregrado, y tiene que empezar desde el pregrado. Esto es un determinador. Ese primer contacto con el personal de salud es un determinador. Es un determinador porque es que si a usted le dicen que no tiene una urgencia, probablemente lo que usted tenía y si hiciera una urgencia, se le va a complicar y se le va a agravar en las siguientes horas. Es así de sencillo. O sea que la persona que está diciendo, es una urgencia, es crítica. Y el paso que sigue, ¿qué tan urgente es? ¿Cuánto tiempo puede esperar en que yo le empiece a resolver esa urgencia? Es el segundo determinante. Entonces el trial, hoy, por resolución 5596, está definiéndolo primero. Defina el paciente si tiene una urgencia o no tiene una urgencia. Pero nos estamos quedando cortos con el ministerio, posiblemente se quedó corto en qué sigue a partir de ahí. Y probablemente lo que sigue sea tan importante como definir eso o no es una urgencia. No me detengo aquí, estos son tres papeles que fueron en la literatura, papeles muy grandes, hablando de saturación de servicios de urgencias. Y aquí, por confidencialidad, borré el dato de la IPS en que esto fue evidenciado. No fueron pocos meses, fueron años. Y en esos años, muestro esto simplemente para que tengan una foto de una sala de urgencias de mediana o alta complejidad en nuestra ciudad. Y les digo para que tengan una foto porque esta sigue siendo la foto, hoy, de nuestros servicios de urgencias. ¿Cómo se están ocupando principalmente nuestros servicios de urgencias en cuanto a solicitud de atención por urgencias? Pacientes que llegan de manera espontánea a pedir una atención por urgencias. En este lapso de tiempo, que fueron cuatro años, en un medicamento privado de la ciudad, con la cual trabajé varios años, obviamente este fue el promedio porcentual. Pero este promedio porcentual variaba mes a mes, año a año. Y este promedio porcentual es el CELTA, pero obviamente es el 90% de llegada de pacientes exportantes y todo lo demás. 25% de las veces que llegan remitidos. Y si yo estoy parado en un servicio de urgencias de mediana o alta complejidad, asumo que los que están llegando remitidos son desde la baja complejidad, buscando acceso en atención de una complejidad superior. Entonces viene que aquí se nos empieza a invertir la realidad de un sistema. La realidad de un sistema obligaría a que estos pacientes espontáneos no lleguen a la alta complejidad y a la mediana complejidad, sino que lleguen a sus servicios de urgencias de baja complejidad para que este paciente remitido tenga acceso a la mediana o la alta complejidad. Y aquí hay un grupo de pacientes que son accidentes de tránsito y accidentes laborales. Cuando esto se traduce en cuatro niveles de clasificación, ya van a ver que la resolución 5596 habla de cinco niveles de clasificación, aparece otra foto que les aseguro que hoy no es diferente a un grupo de meses extraído de ese período de años. Ese período de años fue de 2005 a 2009. Simplemente aquí se hizo una extracción de un período de tiempo, de enero a julio de determinado año de este tiempo, en donde miren lo llamativo. Triaje aún no es el paciente vital, el paciente urgente, el paciente que hay que extender inmediatamente. El que posiblemente si usted no pierde un proceso de atención asistencial en los primeros cuatro, cinco, diez minutos, el paciente tenga un mal resultado o se muera. Y miren que es un número realmente bajo de pacientes comparado con el triaje 2, que el triaje 2 sigue teniendo la misma concepción. Es de que no está tan urgente, no es un paciente de una urgencia vital, pero tenemos un poquito más de tiempo para atenderlo y ya vamos a discutir qué podría ser ese poquito más de tiempo. Esos tiempos son muy peligrosos cuando se ofertan o se prometen como 20 minutos, como media hora o como 40 minutos. Entonces hay que tener una extrema precaución y un extremo cuidado. Pero ¿cuál es el gran problema? Y les repito que sigue siendo la realidad hoy. La gran mayoría de pacientes son triaje 3 y triaje 4. Y si en este PS en este momento se hubieran clasificado pacientes como triaje 5 también, probablemente el triaje 5 estaría aquí encima. Entonces miren que la gran mayoría de pacientes son triaje 3 y triaje 4. Y la esencia de atención de una mediana o alta complejidad no es la atención del triaje 3 y del triaje 4, es la atención del triaje 1 y el triaje 2. En una diapositiva siguiente, ya que este grupo de trabajo con el que se trabaja eso simplemente es una diapositiva única, que es una alianza público-privada que tenemos entre la alcaldía de Medellín y la Universidad 0, en un modelo de supervisión al acceso a servicios de salud. Esto es año pasado. Esto es alta complejidad, mediana complejidad, baja complejidad, es que el grupo de pacientes no quiere decir que sea mayor porcentualmente que el triaje 1 y el triaje 2, es que los servicios de turgencias de alta complejidad, de mediana complejidad, están cargando por un porcentaje muy alto de pacientes triaje 3, triaje 4 y triaje 5. Entonces miren que aquí aparece un concepto que debe empezar a quedar muy claro. El triaje no depende de la complejidad a la cual se consulta el paciente. El triaje depende de un servicio de urgencia y ese servicio de urgencia se está obligado a clasificar a ese paciente. Y esa clasificación dirá es urgente o no es urgente y definirá dentro de ese es urgente que tan urgente hay que atender al paciente. Pero eso es independiente si ese servicio de urgencia es de baja complejidad, de mediana complejidad o de alta complejidad. Lo que diferencia a ese servicio de urgencia es de mediana, de baja o de alta complejidad es la capacidad resolutiva para continuar la atención de ese paciente. Pero a todos los pacientes triaje 1 es idéntico si llegan a la institución de mayor complejidad de esta ciudad y es idéntico si llegan a la unidad intermedia del 12 de octubre. Es triaje 1, los dos son vitales y los dos hay que atenderlos. Entonces, ¿en dónde empieza la diferencia de un paciente del otro? Que probablemente la institución de mayor complejidad clasifica, inicia el proceso de atención y puede continuar y resuelve toda la atención de ese paciente. Pero ¿qué pasa con la unidad intermedia? Y estoy poniendo el 12 de octubre como ejemplo. Hace triaje, si es vital atiende y estabiliza pero probablemente no pueda continuar la atención definitiva de ese paciente. Probablemente tenga que buscar acceso de ese paciente a través de referencia en una institución de mayor complejidad para poder continuar la atención de ese paciente. Ahorita van a entender por qué le estoy mencionando eso. Porque eso es fundamental en cómo vamos a dividir o qué trabajo hay que seguir haciendo o cómo vamos a trabajar para que la red de atención de urgencias pueda fluir como debe fluir. Porque si no es paciente no va a tener la oportunidad de ser atendido en donde realmente lo necesita. Esto es muy técnico y es un médico y me perdonan las personas que no sean de salud aquí pero me veo a la obligación de mostrarlo para que haya una perspectiva clara de qué es el triaje. Y lo voy a tratar de explicar de la manera más simple posible. Hay un motivo de consulta o una queja principal. Ese paciente llega a un servicio de urgencias y les insisto por favor, aquí no estamos hablando de ningún nivel de complejidad. Un servicio de urgencias. Área rural o área urbana. Cualquier parte del país y cualquier parte de nuestra área metropolitana. Y ese paciente tiene una queja o un síntoma principal. Esa queja o ese síntoma principal es dolor de cabeza, dolor en el pecho, dolor en el abdomen, dificultad para respirar. Y a esa queja o ese síntoma principal se le pega un término que es muy médico, un concepto que es muy médico, que es un bandera roja. ¿Qué son banderas rojas? Situaciones que le agregan riesgo. Riesgo a esa queja o ese síntoma principal. Y el proceso implica que si esta queja o ese síntoma principal tiene una bandera roja que es positiva para esa queja principal, muy probablemente ese paciente va a ser un triaje 1 o un triaje 2. Y ahí se acaba el proceso de triaje. Es muy fácil de detectar. Les voy a poner un ejemplo claro para que esto quede claro. Un paciente consulta por dolor en el pecho. Esta es su queja principal. Una pregunta clave dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje que debe hacer ese médico, esa médica que es enfermero o enfermera, es detectar las banderas rojas para el dolor en el pecho. Y voy a hacer una pregunta tradicional que se tiene que hacer y hay que hacerla. ¿Usted ya ha tenido problemas cardiovasculares? ¿Le han tenido que hacer cateterismo? ¿Le han operado el corazón? Y la respuesta es sí. Es una urgencia inmediata. Es un triaje 1 o 2. Si esa bandera roja no existe, se pasa a tomar signos vitales. Y si en los signos vitales se encuentra alguna alteración significativa relacionada con esta queja principal, inmediatamente el paciente migra al triaje 1 o triaje 2. Si esos signos vitales no tienen una alteración, se va a un examen físico dirigido. Y si en el examen físico dirigido se encuentra una alteración, el paciente migra al triaje 1 o triaje 2. Pero si el paciente tiene una queja o síntoma principal, no tiene una bandera roja, no tiene alteración en los signos vitales, y no tiene alteración en el examen físico dirigido, probablemente el paciente es un triaje 3, 4 o 5. Es una forma muy didáctica de mostrarlo para que la gente lo entienda. Obviamente aquí hay una cantidad de variables clínicas, una cantidad de variables de banderas rojas, una cantidad de variables de signos vitales que la persona que está haciendo el proceso, la actividad técnicamente la tiene que tener muy clara. Pero es la forma más fácil y práctica de explicarlo. ¿Y por qué tiene que tener esto o por qué eso debe ser la introducción para que tenga una absoluta claridad la gente respecto a esto? Porque lo que sigue de ahí es muy importante. Y no se le enrede por favor con tantas flechas y tantos cruces de flechas. Yo lo que quiero es matizar es lo siguiente, miren. Si el triaje es 1 o 2, esta es una publicación que compartimos con el Dr. Joseph Jiménez hace muchos años, si el paciente tiene triaje 1 o 2, efectivamente hay un riesgo y muy probablemente, casi con seguridad, ese paciente va a necesitar atención en urgencias de alta complejidad y posiblemente ese paciente va a terminar ingresado a ese servicio de urgencias o desde ese servicio de urgencias a un proceso hospitalario, cirugía, cuidado intensivo, hospitalización, etc. Pero si el paciente tiene un triaje 3, 4 o 5, probablemente el paciente no tiene un riesgo identificado y probablemente lo que el paciente necesita es atención primaria en salud. Y cuando hablamos de atención primaria en salud, nos hemos acostumbrado a decirles nivel o nivel de atención. Digamos como atención primaria en salud para pegarnos a lo que pretende el Estado colombiano en su reforma, cierto, atención primaria en salud es el gran concepto de atención primaria en salud. Y dentro de ese contexto de atención primaria en salud están las urgencias de baja complejidad. Y además de las urgencias de baja complejidad, está la consulta externa, están los programas de promoción y prevención, etc. Todo lo que tiene que ver con atención primaria en salud. Pero como estamos hablando de triámenes, tenemos que conectar el término de urgencia. Y el resultado, casi siempre, al final del proceso de atención, este paciente clasificado como 3, 4 y 5, este paciente es dado de alta desde el proceso de atención. No termina hospitalizado, no termina operado, no termina en una unidad de periodo intensivo. Entonces aparece nuestra resolución 5596, firmada el 24 de diciembre de 2015. No voy a volver a leer el título porque el título está muy claro. Ahí está una cantidad de decretos y créanme que la intención no es que leamos la resolución. No tendría sentido. Yo quiero llamar la atención en unos ítems de la resolución que los van a ver enredados o encerrados en rojo. Al final, que ya voy a terminar, 10 minutos creo que me demoro un poco menos, hago unas preguntas, pero preguntas no generando cuestionamientos, sino preguntas para que a través de la discusión que podamos tener, busquemos o pensemos en alguna solución. Obligatorio cumplimiento por IPS y obligatorio cumplimiento por aseguradores. Entonces alguien dirá, ¿y por qué el asegurador tiene que cumplir con el triaje? Es que el asegurador es el responsable de la atención primaria en salud. El asegurador se encarga de su baja complejidad. Entonces ahí yo tengo que conectar la mediana y la alta complejidad con la baja complejidad. Entonces ahí aparece un concepto en donde tendríamos que cuestionarnos qué tantas redes integradas de servicios de salud tenemos, no entre hospitales y clínicas, porque posiblemente se hacen realmente o relativamente efectivas, sino con los aseguradores encargados de esta atención primaria en salud. Con los aseguradores encargados de la atención de estas urgencias de baja complejidad. La definición del triaje no la voy a repetir, la definición del triaje en la resolución se ajusta a lo que realmente está escrito en el mundo en el tema. Este tema es crítico y es clave. Nunca podrá ser utilizado y no debe ser utilizado como un mecanismo para la negación de la atención de urgencias. El triaje no selecciona pacientes para decir lo voy a atender o no lo voy a atender. El triaje selecciona pacientes para decir qué tan urgente está el paciente y si no va a ser atendido en este servicio de urgencias, pensar en qué otro servicio de urgencias puede ser atendido de menor complejidad. Pero no es para negar la atención de pacientes de urgencias. Obviamente busca todo esto. Ya lo hemos mencionado, entonces no me voy a detener a leerlo paso por paso. Nunca se deben verificar los derechos, que estas son bondades de la resolución y no simplemente quiero resaltarlas. No se deben verificar derechos de los pacientes antes del triaje. Los derechos se verifican después de que el paciente fue clasificado. El triaje no hace verificación de derechos. El triaje simplemente debe ser, señor, señor, usted por qué viene, por una urgencia, diga que lo van a clasificar. Independientemente de que ese paciente tenga contratación con ese prestador, independientemente de que el paciente no lo tenga, pues su asegurador tenga contratación o no, independientemente de que tenga o no tenga documentos en ese momento, independientemente de que sea nacional o extranjero, este paciente tiene que ser atendido en un servicio de urgencia si su solicitud es de atención en el servicio de urgencia. La verificación de derechos es una fase posterior de atención. Es una fase que si el paciente tiene una urgencia, los derechos deben ser a que debe ser atendido así no tenga contrato, así no haya pagado. Si el paciente tiene una urgencia, tiene que ser atendido y no debe ser puesto como obstáculo para el acceso al servicio a la atención en urgencia. Aquí yo resalto algunas cosas porque genera inquietud o genera duda. Este no genera duda. El triaje 1 requiere atención inmediata. E inmediata es ya. Pero el triaje 1 no siempre es el triaje 1 que todo el mundo se imagina. Porque es que cuando mis residentes se presentan a la especialidad, ellos creen que ser especialista en medicina en urgencia debe trabajar en una serie de servicios que se llamaba IAR. No, esa no es la realidad, es un servicio de urgencia. Es obvio que una persona que entre en una camilla, que lo acaba de atropellar un bus y que está con un trauma severo y con un politrauma, es obvio que ese paciente es triaje 1. Es obvio que un paciente con un ataque cerebrovascular convulsionando con la vía aérea perdida no es capaz de respirar, no es capaz de oxigenar, es obvio que es triaje 1. El punto es que no necesariamente todos los pacientes que deben ser clasificados aquí están en esas condiciones. Hay muchos pacientes que llegan caminando a una sala de urgencia con una queja o un síntoma principal estables clínicamente, estables neurológicamente, estables respiratoriamente y deben ser clasificados como triaje 1 porque requieren atención inmediata. Les voy a poner otro ejemplo para que lo contextualicen y les insisto, me disculpen las personas que no sean médicos o enfermeras aquí, pero es necesario poner algunos ejemplos. Queja principal o síntoma principal, vengo por fiebre. No todos los pacientes que tienen fiebre son urgentes. Si ese paciente con fiebre tiene una bandera roja, voy a mencionar tres banderas rojas relacionadas a la fiebre. Si el paciente con fiebre está en tratamiento quimioterapéutico por una malignidad, por un cáncer y el paciente recibió quimioterapia en los últimos 14 días, es un triaje 1. Así ese paciente esté absolutamente estable en ese momento. Si el paciente con fiebre tiene antecedentes de utilizar fármacos inmunosupresores y o es un paciente trasplantado, es un triaje 1. Y ese paciente puede llegar caminando, verse perfectamente bien, tener signos vitales completamente estables. Y es un triaje 1. Y requiere atención inmediata. El triaje 2, ahora lo mencioné y lo quiero insistir, la resolución 5596 dice que el tiempo de atención de ese paciente no debe superar los 30 minutos. El mensaje que yo quiero dejar ahí es que esos 30 minutos no pueden servir como un colchón y como un mecanismo de tranquilidad para decir, señor, señor, yo lo clasifico como triaje 2, me debe esperar 30 minutos. Porque es que este es un proceso de atención que se puede convertir y debe considerarse dinámico. Un paciente clasificado como 2 se puede convertir en 1. Casi nunca un 1 se convierte en 2. Estoy hablando del proceso y el momento en que se le hace triaje al paciente. Entonces, esto no puede servir como un mecanismo de tranquilidad, como un tema de tranquilidad. Al contrario, yo lo vería de la siguiente forma. Atiéndalo lo más rápidamente posible y ojalá no se demore en atendernos 30 minutos. Pero la resolución habla de no de superar los 30 minutos. El triaje 3, que es el gran poco, el gran problema hoy, donde se están tomando y se deben tomar las decisiones críticas en ese sentido, es muy claro, el paciente tiene una situación clínica que requiere medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencia. Eso está absolutamente claro. Que el paciente requiera atención en urgencia, no quiere decir que tiene una urgencia. Y no quiere decir que este paciente tenga que ser atendido en el servicio de urgencias al cual consultó. El paciente podría ser atendido en otro servicio de urgencias ágil, hábil, efectivo, dentro de una red integrada de servicios de salud, para descongestionar o destaturar el servicio de urgencias de mayor complejidad en caso de que este paciente llegue al servicio de urgencias de mayor complejidad. Dejo abierto esto. Ahorita lo vamos a tratar de ver a través de un flujo grama para que esta apreciación que estoy haciendo quede lo más clara posible. El triaje 4 y el 5 no son pacientes que después del proceso de triaje de clasificación tengan una urgencia, pero no quiere decir que van a quedar en el limbo del sistema, no quiere decir que van a quedar a su libre decisión a ver qué es lo que va a pasar. El sistema tiene que orientarlos y direccionarlos cómo van a llegar estos cuatro a la modalidad de la consulta externa que nos acostumbramos a decirle cita prioritaria o consulta no programada y cómo van a llegar estos pacientes triaje 5 a la consulta externa programada. Pero estos ya no son urgentes, no hay un riesgo, después de que alguien los ha clasificado bien clasificados. Entonces miren que ahí están los cinco niveles de triaje y nos muestra la resolución. Miren que aquí hay una discrepancia y la quiero resaltar porque nos o le piden a las instituciones prestadoras de servicios de salud los tiempos promedios de atención de los 10, 3, 4 y 5. Entonces una IPS cómo va a prometer, porque esto se convierte en una promesa de servicio, cuánto tiempo se va a demorar en atender un triaje 4, x asegurador, porque la responsabilidad de la atención de este triaje 4 a través de una cita prioritaria no es de la IPS, es del asegurador. Entonces el prestador cómo va a decir, usted lo va a atender en 4 horas o en 6 o en 5. Quien tiene que generar esa promesa de servicio, esa promesa de valor es el asegurador, en comunión con el prestador que está clasificando a ese paciente e igual para el 5. Y miren que el triaje 3 queda en el limbo que no le ponen tiempo de atención. Le dicen, el triaje 3 necesita una atención en urgencias, no hay consulta externa, pero el tiempo promedio de atención, póngalo usted como usted lo considere y usted lo quiera poner. Pues ahí hay que tener absoluta precaución también porque es que el triaje 3, estamos diciendo que el paciente no tiene una urgencia para una alta o una mediana complejidad, pero el paciente necesita una atención en urgencias de baja complejidad y esa atención debe ser oportuna. Esto lo mencioné, lo de la oportunidad prioritaria y en este grupo de pacientes, de pacientes no, del personal responsable de realizar el triaje, aparece algo que no quiero detenerme aquí y generar controversia ni mucho menos porque este podría sonar a que yo soy mejor o peor que otra persona atendiendo personas en salud. Yo la inquietud que quiero dejar es cuáles son las competencias medibles que tiene cada una de estas personas para realizar triaje. Entonces, si un auxiliar de enfermería en la baja complejidad va a hacer el triaje con la supervisión médica correspondiente, debe quedar muy claramente establecido cuáles son las competencias de ese auxiliar de enfermería para realizar triaje y debe quedar muy claramente establecido qué quiere decir supervisión médica correspondiente. Porque es que si no, vamos a devolver a muchos pacientes urgentes porque esas competencias no son tangibles, no existen, a la auxiliar de enfermería no las forman para que detecte banderas rojas, para que detecte riesgos, a la auxiliar de enfermería la detectan, perdón, la entrenan y sus competencias son para que acceda muy bien a una vena, para que haga procedimientos de enfermería, para que pase asuntos vesicales con todo lo de atención a antisepsia, para que haga todos los procedimientos como auxiliar de enfermería. Al tecnólogo de la atención hospitalaria, y hablo desde mi universidad porque hacemos parte de la formación de ellos, no lo formamos en competencias para que haga triaje, a él lo formamos en competencias, para que atienda en el escenario de prehospitalaria, muy bien a la gente prehospitalaria, y si va en una ambulancia de traslado asistencial medicalizado, o traslado asistencial básico, sepa qué lamentos, qué insumos por habilitación tienen una o en otra ambulancia, y atienda muy bien a la gente en el escenario prehospitalaria, pero no para que haga triaje. Y les insisto, ¿qué es esta supervisión médica correspondiente? ¿Qué quiere decir eso? O sea, va a ser el médico diciéndole atrás en el consultorio sin ver al paciente, ah sí, a ese paciente devolverlo, ese es triaje 4. O va a ser comprometido en la atención permanente de ese paciente en el proceso y en la actividad del triaje. Entonces aquí hay que tener un absoluto cuidado, y una absoluta precaución. Es mi opinión, hay 6 meses para implementar esta resolución, 6 meses a partir del 25 de diciembre de 2016, o sea que a 24 de junio de 2016, todas las IPS de baja, mediana y alta complejidad deben tener implementada la resolución, operando en la red de atención, distribuyendo pacientes como triaje 1, 2, 3 y 4 y saber en dónde, cómo los vamos a atender. Y yo estoy casi convencido que por eso es una norma transitoria. Porque yo creo que en mi ministerio está la expectativa de ver qué va a pasar, qué le vamos a decir, vamos a ser capaces o no vamos a ser capaces. Y cuando digo qué le vamos a decir, no estoy hablando de Medellín. En fin de semana estuvimos en Cartagena con 84 jefes en Cartagena, no, ojalá hubiera sido en Cartagena, en Santa Marta. Bueno, también muy rico, con 84 jefes de urgencias del país, hablando de este tema. Pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista médico, puede haber 84 opiniones diferentes en muchos sitios al respecto. No es fácil llegar a acuerdos. Las IPS tienen contrataciones absolutamente diferentes. Y probablemente la intención haya sido muy buena, estandarizar esto. Y es absolutamente buena su intención. El problema es que somos demasiado heterogéneos y demasiado diferentes entre IPS y IPS. Las redes realmente no existen, entonces hay que jugar con muchas variables alrededor de eso, para que el paciente pueda seguir siendo atendido de manera segura. Bueno, estas son las preguntas que yo quiero dejar planteadas. Me las hago todos los días. Créanme que me las hago todos los días. Yo le decía al Dr. Daniela ahora, salí del hospital y quedaron en proceso de clasificación. Pendiente de que clasificaron 48 pacientes. Clasificados por atender 20. Y bomberos llamándome, hablo de bomberos de Envigado, diciéndome que iba a llevar dos pacientes que acaban de tener un politrauma severo, conductor y parrillero de moto, como urgencia vital. Situación de ese servicio de urgencia. En ese momento estoy hablando de las cuatro y media de la tarde de hoy. Cero caminos. ¿Hay que resolverlo? Claro que hay que resolverlo de la forma no adecuada. Claro que hay que resolverlo de la forma no adecuada. Reactiva a los pacientes más graves. Señor, qué pena, usted tiene un dolor abdominal. Me dispuye pacientes en esta silla porque viene un paciente con un politrauma severo y eso es lo que estamos haciendo día a día en los servicios de urgencia. Entonces, sería muy fácil si los pacientes seleccionaran su nivel de complejidad antes de consultar. Pero es que el país no tiene por qué saber. Yo tengo un dolor de abdomen. Entonces voy a irme a la mediana complejidad. No. El paciente va al servicio de urgencias más cercano. O al servicio de urgencias en donde se siente más confiado. O al servicio de urgencias en donde se ha sentido mejor en los momentos en que lo han atendido. O al servicio de urgencias en donde tiene la foto y dijo, yo hace un año tuve que ir a este servicio de urgencias y esto estaba vacío, me voy para allá. Si esto fuera tan sencillo que el paciente seleccionara su nivel de complejidad, no estaríamos hablando de esto. ¿El flujo de pacientes atrás del sistema progresa de acuerdo a la complejidad o está invertido? O sea, las redes integradas de servicios de salud hablamos claramente que la red de baja complejidad de atención primaria en salud debe ser tan amplia, tan efectiva y tan claramente establecida que los pacientes accedan a esa baja complejidad. Y a medida que la baja complejidad hace la atención y va definiendo que el paciente necesita otra complejidad, se remite a la mediana o a la alta complejidad. Lo que pasa es que nosotros estamos invertidos hoy. El paciente está llegando de manera espontánea a la alta y a la mediana y le estamos diciendo, usted no es urgente, tiene que ir para la baja. Es como la pirámide poblacional, está invertida. Aquí hay un problema que tenemos que seguir tratando y manejando. Muchos pacientes con necesidad de atención en mediana y alta complejidad se están quedando esperando camas disponibles en la baja complejidad. Cuando llega la baja complejidad se le define que hay que operarlo, que hay que hospitalizarlo, que algo grave está pasando, que requiere una atención de mayor complejidad y la respuesta de la mediana y la alta complejidad es, no hay camas. Porque las camas están llenas de muchos otros pacientes, también de mediana y alta complejidad, pero también de muchos pacientes que podrían estar en baja complejidad. ¿Hoy los servicios de urgencias de mediana y alta complejidad tienen la capacidad para atender el triaje 3 sin sacrificar y con un inconveniente sacrificar la atención del triaje 1 y el 2? Probablemente algunos sí, la mayoría no. No, si hoy nuestra red de urgencias va a pretender atender el triaje 1 y el 2 y el 3 en las salas de urgencias, desafortunadamente vamos a empezar a sacrificar atenciones oportunas y reales del triaje 1 y 2. Es mi opinión, estoy dando la respuesta a esa pregunta desde mi opinión, ustedes ahora opinarán. Si el triaje 3, o más bien el objetivo fundamental de los servicios de urgencias de baja complejidad es la atención del triaje 3, ¿por qué muchos servicios de mediana y alta complejidad estamos o están llenos atendiendo el triaje 3? ¿Y por qué si la atención y el objetivo fundamental de la mediana y alta complejidad es el triaje 1 y el 2, ¿por qué estamos atendiendo el triaje 3 en la mediana y alta complejidad? Esto está generando un problema de acceso gravísimo. Flecha, loco esto, pero van a ver que no es tan loco. Este es un servicio de urgencias de baja complejidad, los servicios de urgencias son el core de este sistema de atención de urgencias y la baja complejidad va a clasificar pacientes 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué excluyo los 4 y los 5? Porque ya clasificados se sabe que van para la consulta externa. ¿Cuál es la responsabilidad de las salas de urgencias, de los servicios de urgencias? Los 1, los 2 y los 3. La baja complejidad, ¿qué hace con su triaje 1, su 2 y su 3? A todos les hace un proceso de atención, porque hay que atenderlos. ¿Pero va a tener la capacidad resolutiva para el triaje 1 y el 2 después de este proceso de atención? Probablemente no. Entonces, ¿ese paciente por dónde fluye? Va a un proceso de referencia y a través de este proceso de referencia accede al proceso de atención en la mediana y la alta complejidad. Y esa mediana y alta complejidad tiene la capacidad resolutiva en hospitalización, cirugía, unidad de cointensivo, atención de parto, unidad en el natal, de resolver el problema de este paciente, que fue atendido en la baja complejidad, clasificado como triaje 1 y el 3 y el 2, pero que esta baja complejidad no tuvo la capacidad resolutiva. Pero, si ese paciente consulta a la mediana o la alta complejidad y es clasificado como triaje 1, ese sería el ideal, porque ese paciente no tendría que entrar a un proceso de referencia, sino que entra al proceso de atención en esta mediana y alta complejidad y esta mediana y alta complejidad tiene la capacidad resolutiva para este triaje 1 y 2 en la alta complejidad. Entonces, yo creo que hasta ahí está absolutamente claro. ¿Qué pasa con el triaje 3 en la baja complejidad? Esa es la esencia de la baja complejidad. Resuélvanlo, sea efectivo, sea procesos y vías de práctica clínica claros, porque esa es la esencia de su proceso de atención. Y si ese paciente que llegó a la baja complejidad, fue clasificado como triaje 3, fue atendido en esa baja complejidad, ahí está la capacidad resolutiva de la baja complejidad, ese paciente no se ha estado de alta desde la baja complejidad casi con seguridad y hasta ahí llegó el problema. Pero, ¿qué pasa con el triaje 3 en la mediana y la alta complejidad? Usted tiene dos opciones, o llévenlo a la baja complejidad para que entre el proceso de resolución en la baja complejidad, o atiéndalo en el proceso de alta complejidad y mediana complejidad. Pero, ¿qué va a pasar si usted tiene este triaje 3 en la mediana y la alta complejidad? Si no tiene procesos de atención diferenciales, si no tiene áreas de atención diferentes, si no tiene personal diferente para la atención de ese paciente, va a empezar a quitar oportunidad en ese proceso de atención el paciente realmente urgente. Y entonces este proceso de capacidad resolutiva empieza a ver mezclado con una cantidad de pacientes no tan urgente que finalmente terminan sintiendo dados de alta y consumieron recursos, consumieron camillas, consumieron espacio, consumieron tiempo de enfermería, consumieron tiempo médico. Entonces usted tiene dos opciones como IPS hoy, en la mediana y la alta complejidad, o atiendo a estos pacientes, pero no debo comprometerme el proceso de atención de los más graves, o simplemente lo incrusto, y me perdonan la expresión, como triaje 3, en el nivel de complejidad, siempre y cuando ese nivel de complejidad sea tranquilo, efectivo y exista, para que ese nivel de complejidad tenga la capacidad resolutiva de ese triaje 3. Las dos opciones son válidas, las dos opciones existen, pero les insisto, no se puede jugar con sacrificar atenciones más urgentes, porque si no, vamos a tener problemas. Muy bien, con eso quería terminar, me demoré un poco más de media hora, y espero que si haya alguna inquietud o alguna duda, la tengan, y si no hay alguna inquietud o alguna duda, haya una discusión o aporte en cuanto a este tema tan sensible, crítico y difícil. Entonces, en relación a la anterioridad conclusiva, ¿quién es para los estudiantes de la sociedad? ¿Quién debería ser una persona que facilite ese impacto del cual usted en la medida no hay alta complejidad hacia la baja complejidad? Porque la voluntad de la gente va a tener una persona que facilite ese impacto del cual usted en la medida no hay alta complejidad. Y entonces, alguien dice, ¿y lo que usted va a tener ese instituto de la baja complejidad? ¿Y le afecto la atención de los estudiantes 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 de los estudiantes? Y entonces, a mostrar, porque eso se ha evidenciado, ¿qué pasa con ese paciente en la medida no hay alta complejidad que se clasifica como triaje 3? No estoy diciendo en todos los casos, estoy diciendo en muchos casos. Y se le dice, venga, usted no tiene una urgencia para ser atendido en estos servicios de la media no hay alta complejidad. Usted debe ir a su red de urgencias de baja complejidad. Y el paciente muy juicioso, a eso le llamamos direccionamiento, el paciente muy juicioso, migra solo por sus propios medios, va a este servicio de urgencias buscando atención en el servicio de urgencias de baja complejidad. Entonces, ahí hay dos fenómenos que tienen que ver mucho con redes integradas de servicios de salud. Hay georeferenciación de nuestro sistema. Entonces, este paciente se va a tener que atravesar prácticamente el área metropolitana para llegar de aquí y buscar la atención acá. Ocurre muchas veces y el paciente no va. No va. Y 24, 48 horas después, ¿cuándo reconsulta? Ya no es un triaje 3, sino que es un triaje 1 o 2. O, si va y llega, porque esa foto también debe quedar muy clara, el fenómeno, y lo repito, el fenómeno de saturación no es un fenómeno exclusivo de la media ni la alta. Este paciente migra y es direccionado y va por sus propios medios a este servicio de urgencias de baja complejidad y sorpresa, encuentra un servicio de urgencias de baja complejidad tan o más saturado que el de baja complejidad y no tiene acceso ni siquiera a que lo clasifiquen o le hagan triaje de manera oportuna y abandona el servicio de urgencias sin ser clasificado. La pregunta que usted está haciendo es crítica. Aquí es donde aparece una conexión y por eso aquí no debe haber una barrera entre posiblemente prestador y asegurador y debe haber una red integrada para que cuando este paciente, que no va a ser atendido aquí en la media ni la alta complejidad para no consumir recursos y no quitarle oportunidad a los pacientes más graves, vaya acá, vaya con un flujo claro, establecido y definido y que acceda a este servicio de urgencias de baja complejidad sin siquiera volver a ser clasificado. Porque si aquí ya lo clasificaron, ¿para qué lo van a volver a clasificar aquí? Que acceda directamente aquí al proceso de atención de esa baja complejidad con comunicación efectiva. Y créanme, insisto, créanme que se está trabajando porque aquí se está tratando de montar, o sea, se ha pensado en pensar en una central de regulación para este tipo de pacientes, para que no queden en el limbo. Y no es una central de regulación de la mayor a la menor complejidad, perdón, de la menor a la mayor complejidad. Mire que es una central de regulación invertida, es una central de regulación de la mayor complejidad hacia la mayor complejidad. Pero es una de las estrategias válidas, tangibles y extrapolables de estos sistemas. Y no solo para el triaje 3, sino para que el paciente tenga acceso también a la consulta externa, prioritaria y programada. Que no queden en el limbo. Porque vuelve y juega. No fue clasificado como 3, sino que fue clasificado como 4 o 5. Va a su red, de su asegurador, a pedir la consulta externa. Y la respuesta es sí. Su cita es dentro de 15 días. Esa es la respuesta, ojo, no de todos los aseguradores, de muchos aseguradores. Entonces ese paciente que dice, venga, ¿cómo así? Yo fui a un servicio urgente, me dijeron que esto era urgente. Me están mandando que pida una cita por consulta externa. Y aquí en esta consulta externa me están diciendo que me hiciste dentro de 15 días. Entonces, ¿qué haría cualquiera de nosotros como paciente? Voy y busco otro servicio urgente, saber en dónde me logro entrar. Eso es lógico. Y no nos podemos poner claros con los pacientes. Esos son los problemas que estamos teniendo hoy en todo este enredo del acceso a servicios urgente. Es un problema de no acceso. Y el paciente está buscando acceso por la fuerza más fácil y más coherente. Y la fuerza más fácil y más coherente se llama urgencia. Ante la ineficiencia del resto del proceso. Eso es tangible, es lógico. Usted no tiene por qué regañar al paciente. No. No. No, no, no. Entonces, ustedes están manejando, porque esto ya ha ido a trabajar en el Instituto de Oleta, en el mundo, en el centro de la empresa, en el centro de la empresa, en el centro, en el centro, en el centro de la empresa, en el centro de la empresa, en la empresa de la empresa, en la universidad, en la universidad. Entonces, ustedes tienen una pregunta, ¿esto puede ser un impacto nacional? Si hay un modelo, ustedes están manejando, los modelos del que se va a utilizar, La decencia de esa política, obviamente, no solo se refiere a urgencias, pero obviamente el servicio de urgencias y la persona de urgencias es parte de esa integralidad en esa atención. ¿Y para qué esa integralidad exista? Pues tiene que existir integralidad en urgencias, en la consulta externa, en las especialidades, en que un paciente tenga no solo acceso, sino oportunidad después del acceso, que eso tampoco lo estamos leyendo muy bien y muy fácil. Si un paciente tenga acceso al sistema, no quiere decir que después de acceder al sistema está teniendo oportunidad en lo que sigue, porque muchas veces el paciente accede, está atendido, inicia el proceso de atención, se pide una ayuda diagnóstica o un paraclínico o se hace un diagnóstico puntual y la efectividad y la oportunidad en ese tratamiento empieza a dilatarse en el tiempo por múltiples variables, que no vamos a detener aquí de múltiples variables, pero esas múltiples variables son medicamentos no cost, esas múltiples variables son comités técnicos, esas múltiples variables son una ayuda diagnóstica de alto costo que no está disponible en esa institución, entonces la forma de contener el costo es no autorizar esa ayuda diagnóstica, entonces el paciente accedió al sistema, pero de ahí para adelante la atención fue oportuna. Entonces esa integralidad autora a la que usted se refiere, obviamente incrusta o se involucra o involucra el servicio de urgencias, pero tiene que ver con muchísimas otras cosas no solo de urgencias, pero obviamente este proceso de urgencias es parte esencial diría yo de esa nueva resolución, porque si no, no hay nada que hacer. Gracias. 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 ¿Los procesos de triaje en el mundo son más efectivos, más eficientes y más reales cuando ese triaje lo hace una enfermera que cuando lo hace un médico? Pero cuando lo hace una enfermera, a la enfermera yo le he dado las competencias, le he dado la capacitación, le he dado todas las herramientas, le he dado una curva de aprendizaje y ha estado permanentemente supervisada mientras se ha llegado a ese punto óptimo de clasificación. Por eso yo insistí en eso, no estamos estigmatizando. Simplemente estamos diciendo, hoy nuestro sistema está preparado para que la actividad triaje la haga una persona diferente al médico. Gran interrogante. Así la 5596 lo diga. Porque con la revisión, ¿cómo es el que responde a usted? Podría haber que desaparecierme esta figura de conducta no proclamada, de conducta prioritaria, que estaba debida en la respuesta interna y la asistencia de agentes y generaba muchas dificultades de la gestión de la salud. Doctor, no es que desaparecen, al contrario, yo creo que se fortalece. Lo que sí debe quedar muy bien diferenciado es algo que estaba generando confusión conceptual. Era que se estaba confundiendo la atención en urgencias de baja complejidad con la atención en consulta externa prioritaria o no programada. O sea, la consulta externa no programada o prioritaria y programada, siguen siendo herramientas esenciales después del triángulo cuando el paciente no tiene una urgencia. Porque se le va a definir, el triángulo 4 necesita una atención por la consulta externa. ¿Qué oportunidad debe tener esa atención por la consulta externa? Prioritaria. Y el triángulo 5, ¿qué oportunidad debe tener en la consulta externa? Programada. O sea, que eso realmente no desaparece. Lo que sí desaparece es que el paciente con triángulo 3 necesita una atención en urgencias de baja complejidad. Y una consulta externa no programada no es un servicio urgente desde ningún punto de vista. Entonces ahí conectamos información de la habilitación de la resolución 20.003. ¿Cierto? Porque es diferente que usted esté habilitando un servicio de consulta externa a que esté habilitando un servicio urgente de baja complejidad. La consulta externa prioritaria puede cerrar a las 10 de la noche o a las 8 de la mañana o a las 3 de la tarde. El servicio de urgencias de baja complejidad tiene que funcionar 24 horas. La consulta externa no debe tener determinados requerimientos de infraestructura. El servicio de urgencias de baja complejidad debe tener determinados requerimientos de infraestructura. El servicio de urgencias de consulta prioritaria no debe tener determinados equipos e insumos médicos. El servicio de urgencias de baja complejidad debe contar con determinados equipos e insumos médicos para atender esa urgencia. Entonces el problema dinámica, duda que se venía presentando ahí o la inquietud que se venía presentando ahí es que se está equiparando el concepto de urgencias de baja complejidad con consulta externa prioritaria. Y en esta consulta externa prioritaria no se tienen determinados instrumentos, determinadas herramientas para atender realmente a ese paciente en un servicio de urgencias de baja complejidad. Pero no los hace desaparecer. Yo siento que los fortalece porque hace parte de la red. Y hace parte de cómo van a ocurrir los pacientes realmente en la red, en la red, de acuerdo y en la red. Gracias. Creo haberse oído toda la pregunta, y es el compromiso del asegurador, me decís si no, o así, el compromiso del asegurador haciendo el pago cuando ese paciente no fue realmente una urgencia inmediata, sino que fue un triángulo 3. Entonces, ese es un tema que hoy está generando absoluta controversia y absoluta dificultad, y tiene que quedar absolutamente claro, porque es que esto no es si me lo van a pagar o no me lo van a pagar, es si realmente tengo la capacidad de atenderlo o no tengo la capacidad de atenderlo, porque usted se va a comprometer en atender un volumen altísimo de pacientes en medida de alta complejidad del triángulo 3, usted puede hacer un acuerdo contractual con el asegurador, comprometerse a atender a esos pacientes en un área no diferente, en un área no preparada para atender a esos triángulos 3, y el fenómeno neto es que te van a pagar un volumen altísimo de pacientes de triángulos 3, pero si usted no tiene la capacidad y el área específica para atender a esos pacientes triángulos 3, y les insisto, esa área no puede ser la misma área del servicio urgente, hoy muchos hospitales y muchas clínicas le están diciendo a esas salas, salas fast track, o salas de atención rápida, o salas anexas a urgencias, en donde va el paciente triángulo 3, y no compromete la atención, pero va más allá de si me lo van a pagar o no me lo van a pagar, va, la esencia está en realmente ese paciente en donde debería ser atendido, siempre y cuando la red efectiva exista, obviamente. Gracias. 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 Es que esa es la realidad de lo que está pasando, precisamente entre la no efectividad de esta baja complejidad, no solo estos servicios de urgencias, y no estoy diciendo que nadie es efectivo en la baja complejidad, no, estoy diciendo que no hay realmente una capacidad y una riesgo resolutiva en la baja complejidad. Entonces, muchos pacientes que son 10 y 3 y que podrían ser atendidos acá, pero que han paseado por toda la ciudad, terminan accediendo a este servicio de urgencias con un fenómeno y es otro concepto técnico que se llama sobreclasificación de pacientes, o es el paciente que yo urgentizo, realmente no es tan urgente, pero para poderlo atender lo pongo como triaje 2, sencillo, esa es la solución más fácil, más fácil desde el punto de vista numérico, técnico, para decir, venga lo voy a atender y lo pongo como triaje 2, pero más allá de ponerlo como triaje 2, es que estoy saturando el servicio con patologías muy urgentes, entonces cuando la baja complejidad necesita que un paciente realmente urgente me migre y me llegue a este servicio de urgencias de medida de esta complejidad, la respuesta desafortunada es no tengo cama, no tengo camilla, el servicio está saturado, colapsado y no tengo cómo recibir el paciente. Y el fenómeno siguiente es que la ciudad, el área metropolitana está explotada con lo que conocemos como traslados primarios, no hay posibilidad de hacer acceso y que hace la gente en la baja complejidad, monta para entrar en una ambulancia, nos vamos a un hospital grande o con una clínica grande porque a punto de llamada y a punto de referencia, nunca voy a lograr que el paciente acceda, pero es claro, ese concepto es absolutamente claro y estoy de acuerdo. Precisamente en eso hay que seguir trabajando. Usted me ha levantado la mano, ¿cierto? Usted me ha levantado la mano, ¿cierto? La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara le está haciendo al sistema y es un regalo absoluto porque es una actividad que implica 24 horas, es una actividad que hasta la fecha está en manos de profesional, médico o enfermera o enfermero, es una actividad que implica recurso físico, infraestructura, algunos insumos y es una actividad que no es facturable y es un regalo que se le hace al sistema por decirlo así, regalo absoluto porque implica la seguridad del paciente, pero en eso habría que trabajar también con determinados aseguradores ineficientes que la ineficiencia genera que sus pacientes lleguen aquí y decirles venga, usted no está siendo efectivo en su baja complejidad, usted no está siendo efectivo en sus programas de promoción y prevención, usted no está ni queriendo la oportunidad de consulta externa a sus pacientes, además de tenerme que pagar estas atenciones, me va a tener que pagar el triángulo, pero esta figura no existe en este momento, debería existir, debería existir, con esa inquietud les sugiero que hagan el ejercicio para que lo hagan y todo lo demás y vean cuánto cuesta mensualmente la actividad de triángulo cada uno de sus IPS es los que trabajan en IPS, es una actividad altamente costosa y altamente desgastante. Y si la vemos desde otra perspectiva, y si la vemos desde esa perspectiva de seguridad, protección a la misión médica y desde la perspectiva causa de litigios y de demandas contra las IPS, es la actividad más demandada en la prestación de atención de los servicios de urgencia, la mala clasificación de pacientes. O sea que no solo es el costo del quehacer, del hacer, es el costo no visible de esa cantidad de cosas que hay dentro de la industria y es una actividad que hoy al sistema a los aseguradores de que los estudios se han convertido en un equipo de urgencia y para que los estudios de la paz y que los estudios se han convertido en un equipo de urgencia y el actividad de la compañía de la comunidad de los estudios de urgencia y las薬ías de la 3, 11, pues los nuevos en España, el 50% de los pacientes que están acerriendo es decir, que no es más importante, son conjuntos de identidad, efectividad y seguridad. No gusta que en Colombia se haya utilizado el tema fácil, para poder mirar la falta de identidad, un tiempo de la imenidad se les hace por el momento, es como a Bajajar, porque nosotros tenemos, es que nos vemos en el momento en que sea una línea de base y un grupo de base, que está bastante, con el base de escuas, con la primera que nos da, puede que el número, el punto de acción que se haya aquí, es falta de belleza a los tratamientos que van a hacer por el momento en que es el momento en que es importante, porque en cuenta, los productos específicos deben entender que no es que conozca poco que conozca poco y debería ser una tarea sustancial y fundamental en la no adherencia porque la no adherencia generalmente no depende del paciente la no adherencia depende de la pésima y mala explicación que los médicos le damos al paciente respecto a en qué consiste la adherencia en qué consiste lo que sigue y todo lo demás y esos pacientes efectivamente cargan los procesos de atención en cualquiera de los niveles de complejidad y son situaciones evitables de consulta por urgente con adecuados programas de promoción y prevención pero si es una estrategia clara mira que hoy en el país se está intentando hacer una estrategia cuando el paciente ya ingresó que es de esos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles y principalmente falla cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando se inicia este proceso de atención que no ingresen a ocupar una cama hospitalaria sino que ingresen a una cosa que se llama hospital día o hospital de día porque son condiciones clínicas que se pueden estabilizar en 24 horas y que ese proceso de hospital día se conecte con los programas de atención de salud en casa o atención domiciliaria para no cargar las camas hospitalarias con pacientes que se podrían resolver rápidamente pero la solución no está aquí, la solución está atrás en la promoción y prevención, en la consulta externa, en la adherencia a los tratamientos en la explicación, en que mediquemos el fármaco que realmente es bueno, efectivo y le va a servir al paciente y se lo va a entregar está claro muy bien, señor presidente, muchas gracias por tan importante, sensible e inquietante conferencia a ustedes, muchas gracias por su presentación les recuerdo la invitación mayor a la conferencia como va, como va a dar a la ley estatutaria en salud con el doctor Romero Hernández una feliz noche, muchas gracias y en su caso le doy el doctor Romero, una amable